Rica, mi amor. ¿Cómo me dijo, hijuep... Vea, don Ignacio nos llamó a reunión a la 1 de la tarde. ¿Quiere ir a comer ahora o después? Llamo a después para no tener nada que vomitar cuando me den el leñazo. Se le va para Rusia, ¿verdad? Y todo el mundo está como muy encima de qué es lo que hacen ellos de ahí para prepararse. Pero, ¿quiénes son ellos durante su vida cotidiana? ¿Cuál es el punto? Tenemos una idea súper buena y que va a generar un montón de plata. ¿De dónde carajos vamos a sacar el machillo? Oscar Rodríguez. Ramírez, Melisa, manda huevo. Ese era posiblemente el último contacto que tenía para conseguir al machillo. ¿Y ese no es el machillo? Claro que sí. ¿Estás seguro que no es Rodríguez? ¿Sabe qué es lo que a mí más me gusta de la pizza? ¿Qué es cómo coger? O sea, que aunque se haga sin ganas es muy rico.